Agua Anile Agua Anile Pero quiero que me sientas aquí Porque quiero hablarte Porque tengo que contarte algo ¿Sabes qué, hijo mío? Te queda poco Yo necesito contarte esto ¿Sabes qué? Que estas playas son sagradas ¿Sabes? Esto es sobre la historia de Puerto Rico Estas playas donde estamos sentados Son sagradas Son sagradas porque eran de los taínos Los primeros puertorigenos Y Puerto Rico se llamaban Borinquen Y entonces los taínos vieron muchas Cosas buenas Y los taínos estaban aquí Haciendo muchas cosas buenas Para Puerto Rico Y disfrutando de nuestras playas De las montañas Y entonces llegaron los españoles Y los españoles fueron muy malos conmigo Que mataron casi todos los taínos Y como no tenían gente Para poder trabajar Y no podían explotar más A muchos más taínos Trajeron unos africanos Y nuestros africanos Los puertorigenos Nos trajeron el bongón Los tambores Que a ti tanto te gusta tocar ¿Verdad? La plena y la bomba Música bella Arte Y muchas cosas buenas Para Puerto Rico Entonces los tres niñas africanos Se unieron Y hacen hermanos Que son las primeras guerrillas puertorigenas Luchando para que Puerto Rico sea libre Y entonces llegaron los americanos Y Puerto Rico ha sido colonia Por muchos, muchos años Y los americanos no se han ido No se han ido Están aquí Y no nos han dado mucho Porque han quitado Han quitado nuestros terrenos Nuestros árboles Que quieren construir y construir Mucho concreto Pero no la naturaleza No tenemos educación buena No tenemos trabajo Y no tenemos facilidades de salud buenas Ah, que bien yo lo sé Pero ¿sabes qué? Yo lo que te quiero decir es Que tú tienes que luchar Para que Puerto Rico sea libre Y soberano Cuando seas más grande Usted va a ser una de las guerrillas puertorigenas En el futuro Y siempre tienes que luchar Para Puerto Rico Porque Puerto Rico Tiene tu corazón ¿Sabes? Así es que Puerto Rico tiene que ser libre Y soberano Con nuestra patria Y la patria siempre está en tu corazón Dame un besito por favor Y la patria siempre está en tu corazón Y la patria siempre está en tu corazón Y la patria siempre está en tu corazón Y la patria siempre está en tu corazón